¿Cómo lo va a hacer desde la orilla de la piscina? ¿Ustedes creen que Pogo lo puede hacer? Vamos a ver si es cierto, pero dice Pogo que falta el grito de todos ustedes, ¡vamos con ese grito! Pogo cargando más de 120 kilos como si nada. Eso es lo que acaban de hacer Pogo, una Pocas jamás lo va a poder hacer, ¿por qué? Porque las Pocas presentan unas aletas mucho más chiquitas a comparación con los perinos. De los exploradores, a continuación, Aranza nos quiere mostrar un tipo de nado, pero les pregunto, ¿lo quieren ver? ¡Sí! ¡Entonces todos con esos buenos al ritmo de música! ¡Ahí está Aranza nadando por la superficie! Aranza acaba de crear una alberca de obra. Exploradores con los manos se impulsan con sus aletas planteras. Mientras tanto, utilizan sus aletas placeras para tomar dirección y hacia donde están nadando. A continuación, prepárense porque Pogo nos viene a dar un par de tiros sobre el escenario. Ella nos viene a mostrar que es muy flexible. Y si no me creen, presta atención porque Pogo viene con estos tiempos. ¡Ahí está Pogo mostrando su hermoso cuerpo! ¡Vamos con estas palabras para ella! Exploradores, yo les pregunto, ¿ustedes han visto cantar a los nuevos venidos? ¿Y entonces las quieren ver cantar? ¡Sí! Únicamente por 50 pesos cada uno. A meterse una vez y prepárense. ¡Ahí está Pogo! 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 ¡Ahí está Pogo por parte de esta fincisa! Pero exploradores, ¿tienerestos? ¿Nestos fue la canción? ¡Sí! ¡Entonces saben que canción fue verdad! ¿Es en serio? ¡Nadie! ¿Nadie? Voy a ir a canciones emerezas de él. Pero vamos con esas patas saliendo a la música por la motivación. Coco nos viene a mostrar cómo ella salta y toma escamoría de una manera muy impresionante. Coco aprendió algo de su mamá. Su mamá es él. Él nos mostraba anteriormente una impresionante chile. Coco aprendió viéndola, cómo ella lo hacía. Pero vamos con esas patas saliendo a la música porque Coco nos viene a mostrar que ella es impresionante chile. Ahí está, maravillosa chilena por parte de Coco. Vean sus ganadores, yo les pregunto. ¿Los quieren ver otra vez? No los escuchan, los quieren ver otra vez. Entonces, que no paren esas patas saliendo a la música. Si está con la boca, está con la mano. Esta joya se mueve más que profilante. Y ahí está, mamá, la gran relación. Y haciendo este maravilloso comportamiento. Pero quiero paren las patas para ella. Esperadores, a continuación, Aranza y Coco nos vienen a recordar su infancia. Ellas van a ser un impresionante número. Ellas van a ser el número de la calendilla. La luz pura no se acuerda. Canto son dos hijos. Pero si no se acuerdan, ellas deberían mostrar esta maravillosa calendilla. ¡Miren la arma! Únicamente se acusó, ya no paren las patas para ganar. Pero el primer detectación de una hembra de nuevo, ¿no es un gran entero? No. No, no, no. Como así, no, no. Están molestas con todos los exploradores. ¿Estás esperando lo que están diciendo? Sí. Ok. Exploradores, yo sé que tal vez ustedes no han entendido lo que dijo Coco, pero Coco está mencionando un tema muy importante, que es sobre la contaminación. Coco, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Por qué estás pensando? Muy bien. Creo que ya se te ocurrió una idea y creo que a mí también. ¿Sabes qué pasó, princesa? ¿Sí? Hasta un día de hoy se va a pasar. Exploradores, Coco, quita que eran así, como están molestas. ¿Por qué? Porque dicen que muchos de nosotros, cuando vamos a las playas, ¿qué hacemos con la basura? Por lo general, nosotros vamos, disfrutamos de la playa, disfrutamos de un momento, ¿y qué hacemos con la basura? Por lo general, nosotros lo que hacemos nosotros es final a la agua. En este caso, un compañero está haciendo la representación de lo que hacemos normalmente. Consumimos lo que hay en las botellas, y las botellas las habitamos al mar. Exploradores, por favor, tienen que hacer eso. Hay que seguir evitando la contaminación. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque también muchas especies vienen, consuman ese alimento, que no es alimento, es basura, se les almacena en sus estómagos, y lamentablemente ellos tienen la vida. ¿Cómo nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer? Ahí está. Ahí está, cojo, tía, la basura, sin lugar. Exploradores, hay que seguir conciencia, hay que seguir en cambio, un equipo de brazos, y cojo, se está riendo. Ahí está, maravilloso, lo que nos acabamos de ver, cojo, pues ya no ponen las palas para comprar. Exploradores, yo les pregunto, ¿para seguir tirando basura? ¡Claro! ¿En las playas? ¡Claro! ¿En el teatro? ¡Claro! ¿En las calles? ¡Claro! Así es, exploradores, por favor, que no hay que seguir en la basura, hay que apostar a los contenedores correspondientes. Pero yo les pregunto, ¿quieren que continuemos? ¡Sí! Entonces, prepárense, porque a continuación, Arantxa nos va a saltar, y va a tocar esta boya, a más de dos metros y medio. Pero si la quieren ver, que no paren las palmas, al ritmo de la música. ¡Ahí está maravilloso, porque acá es una lanza, pero yo les pregunto, ¿no quieren ver otra vez? Entonces, que no paren las palmas, al ritmo de la música. ¡Ahí está maravilloso, tanto por parte de Arantxa, pero yo paren las palmas para ella! Pero, exploradores, como tanto curioso, ¿cómo es la más presumida de estas princesas? ¿Cómo viene a sacar y tocar esta boya a más de tres metros de altura? Yo les pregunto, ¿quieren ver que Bobo sale y toque esta boya? ¡Sí! Pues fíjense que no les creo nada, porque no estoy escuchando las palmas del ritmo de la música. ¡Y en la voz como vosotros, hermanos, tantos que aquí está en la maravillosa música. El explorador es, únicamente, si no quieren ver otra vez, vamos con esas palmas y con el grito de ¡Otra! 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 ¡Ahí está Bobo, también te ha pescado de las primeras trampas, que no mandan las palmas para Bobo! Los grandes mayores pueden sacar hasta cuatro metros para defendernos de sus predadores. Su principal depredador es la Orca que mudró y lamentablemente el ser humano con la violación y la defensa. Exploradores, prepárense porque ahora vienen a Lanza y vos a darnos un par de tiros sobre el escenario. Prepárense porque ellos quisieran también mostrar su hermoso cuerpo. Ahí está tomando posición y él tiene el juego su primer tiro. Ahora viene el juego del segundo. Y ahora prepárense sus cámaras porque van a cerrar con brazo y ahora está mostrando los ejemplos de la Tierra de la Habana. Y las bandas, ¿qué pasó con la Tierra de la Habana? Exploradores, a continuación, prepárense y prepárense sus cámaras porque Bobo nos viene a mostrar un impresionante clavado. Bobo le enseñó estos clavados al clavadista. Nosotros también estamos en una persona que se avienta de una altura muy grande y quiere Bobo mostrarnos este maravilloso clavado. Y ustedes se lo permitieron cómo lo va a hacer una segunda vez. Ahí está, Dios, ¿o no? Que nos acaba de mostrar Bobo, pero que nos valen las patas para ella. Exploradores, y prepárense por la combinación y en lo más difícil de esta hermosa exhibición. Ya que Gustavo le tiene que arrojar estos aros al cuello de estas tres princesas. Acabé sacar que Gustavo tiene pésima puntería, ¿eh? Pero Gustavo viene aspirando puntería para arrojarle este aro al cuello de poco. Pero Gustavo, Dios, ¿qué te hace falta? Así es falta de esas patas. Ahí está, Gustavo. Ah, tirando en la primera. Pero Gustavo, déjame decirte que lo atinaste fácilmente porque estaba muy cerca, compañero. ¿Qué te parece si para lanzar lo haces mucho más lejos? ¿Qué tanto? Desde la mitad. Y Gustavo, te lo voy a poner fácil. Si latinas tú al cuello de lanzar, te apuesto lo que quieras a que más de una chica te va a invitar a salir. Chicas, aclarando a Gustavo Sotero no es posible, ¿eh? Pero Gustavo, diles que te hace falta. Así es falta de esas patas. Y que nada más tú, Gustavo, unir a tirada de los pasos en el año. ¿No crees? ¿No crees? Gustavo, hasta ahorita te has asesinado perfectamente. Es más, Gustavo, si lo haces desde la entrada, desde allá, desde lo más lejos, yo pongo la voluntad para que te cases con alguien. Primero latinas y después buscamos el amor de tu vida, ¿eh? Pero Gustavo, dime que no se falta. Así le cortan esas patas. Y nada más tú, Gustavo, que te vienes tomando la gracia y fallando brimblemente. ¿Está bien? No me digas que no te quieres casar, por favor. Ya no te pico. ¡Oh! Todo tú siempre ha sido que le hagan bien a mi entrenador. Pero vamos con esas patas para ella. Nos vamos con ellos muy pero muy inteligentes, más que ser las personas que conozco en la humanidad. La gente se hace a los niños de tan solo cinco años. Pero, ¿experadores, ya los vamos? ¡No! ¿Quieren más? ¡Sí! Entonces prepárense y prepárense sus cámaras porque Coco los voy a mostrar al impresionante. Coco va a cagar todos sus besos con una sola leja. Y si no me creen que Coco lo pueda hacer, prepárense porque Coco los viene a mostrar de este maravilloso comportamiento que no miren nada más. ¡Ay! Coco después no hace comida más sobre el que el pescado todavía se puede ya sozar. Y exploradores, Coco nos viene a mostrar también otro tipo de namos el cual consiste en que nos pueden hablar y dar unos saltos. Pero, ¿qué pasa con esas manos? ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! Y si el gobernador no me convence porque no escucho las manos de todos ustedes. ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, tres! Ahí entra como nadar lo mejor que un glenín pero vamos con esas manos para el favor. Y exploradores, te les pregunto ¿ustedes han visto bailar a los lobos marinos? ¡No! ¿Y les quieren ver bailar? ¡Sí! Pues si se ve en la tiktok, ahí hay muchos videos de allá bailando. ¿Qué ha pasado exploradores? ¿Las quieren ver bailar ahorita mismo? Eh, Gustavo, los exploradores quieren verlas bailar. ¿Tú crees que sea posible eso? ¡Exacto! ¡Vamos con esas palmas saliendo a la música! ¡Vienen poco a bailarnos! ¡Vamos con esas palmas saliendo a la música! ¡Vamos con esas palmas! ¡Vamos con esas palmas! ¡Vamos con esas palmas saliendo a la música! 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 No hay nada más que quiero decir, me explora, oye, Arantxa le hizo falta bailar, pero Arantxa va a bailar ella sola, así que vamos con esas bandas, Arrito nos gusta mucho, a ver cómo se baila la banda aquí, y esas bandas, vamos con esas bandas, Arantxa. Ahí está, maravilloso baile, por parte de Arantxa, pero exploradores, eso no termina aquí, porque como le dije anteriormente, todo es la más presumida, todo también nos quiere mostrar cómo ella pone sus caderas, pero exploradores, quiero un par de esas bandas, saliendo a la música, vamos con esas bandas. Estas bandas, vamos con esas bandas, saliendo a la música, vamos con esas bandas, saliendo a la música, vamos con esas bandas. Y es un movimiento de caderas por parte del mundo, pero no paren las bandas para ella. Pero exploradores, ¿qué creen? Sí. Porque nos ha ido a Dios, ¿qué creen? Sí. Y se acabó la fiesta. Sí. Así es, exploradores, lamentablemente con esto llegamos al final de esta bellísima emisión. Antes que nada, vamos a despedir a estas tres bandas como se lo merecen. Ellas se vienen a despedir cerca de la roca, donde quiero mostrar una maravillosa posta. Así que vamos con esas bandas. Gracias. 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 La franza fue la limpia, ¿no? Porque vaya a ver, ven y tal. Espérenme, espérenme, miren. Antes de empezar, a ver. ¿Se despidieron de sus papás? ¿Sí? ¿No? Pues háganlo, porque ustedes van a ser sacrificados como alimento para nuestro halcón. ¿Sí, no? ¿Querían pasar? No, es broma, miren. Es broma, es broma, miren, campeón. ¿Me das tu manita derecha, por favor? Vamos a una semiguita, una semiguita, muy bien, semiguita, eso, muy bien, eso, muy bien. Una semiguita, manita, eso, muy bien. Miren, van a alimentar a Molly, una guacamaya verdilita, lo van a hacer con su mano extendida y lo van a hacer con su mano a su tipo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver más y tal frente. Una semiguita para la foto, ¿eh? Estamos listos, muy bien. Vamos a llamar a la manita, es excelente, muy bien hecho. Vas a tu lugar, campeón, muchas gracias. Siguiente, explorador, muy bien. Le sacamos la manita. Es importante mencionarles que estas semillas son solo premios e incentivos, ¿verdad? Estas aves se alimentan de frutas y verduras. Ahora sí, último dos, muy bien. Última, exploradora. Y fuerte, un aplauso para los valientes ex cuadradores y para Molly. Ricky llevó su primera fruta. En este caso, los machos son los encargados de emprender el vuelo en busca de alimento. Son capaces de correr hasta 50 kilómetros cuadrados en busca de frutas y verduras. Claro que es una representación, ¿verdad? No se van a llevar una sandía completa al nido. Lo que hacen es que toman un poquito por acá, por allá, la llevan en su pancita y la agotan a sus crías. Última frutita, Ricky. Fuerte el aplauso para Ricky hoy en el exo. Chocando esos cinco. Bueno, cuatro, ¿verdad? Son dos paraditos. Pero a ver, ahora les tengo una pregunta y necesito que sean muy buenos gastos conmigo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que loros, pericos y guacamayas hablan? Sí. Sí, no, ¿qué dicen? Sí. Es un poquito preponente, ¿verdad? Aquí le busco otro, le dame la mano. Who like Hercules, the borderline owl? A ver, ¿ok? Ok, muy bien, eso se gustó, muy bien. Y a ver, ¿ahora qué dicen de Sandy, la ocamaya, su colorada? Who like Sandy, the boy, woman, macaw? A ver, se entran muy bien. Y a ver, ¿ahora qué dicen de Petit, el loro que hablan? Bueno, localiza, ¿verdad? Who like Petit, the yellow head parrot? Ok, ok, Petit siempre se favorita, muy bien. No nos vamos a ir si antes mostrarles la vida por excelencia en la mayoría de las aves. ¿Cuál creen que sea? Polar, prácticamente. Para lo siguiente les vamos a pedir el favor que se mantengan sentados. No levanten sus manos. Y aquí viene Elipsia, una guacamaya verde, brita, y va a estar volando muy cerca a sus lugares. Por favor, no intenten tocar ustedes, ¿eh? Pero a ver, a ver, ¿quién se lo va a explicarles esto? Mejor reservamos al experto, Petit. Un loro cabeza amarilla que viene a desmentirnos todos estos mitos. Let's receive Petit, el yellow head parrot. ¡Hola! 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 Bueno, explodores, ¿ya deberían escuchar el hola, verdad? ¡Sí! Y bien, ahora es uno de ustedes que se escuche ese hola para Petit. ¡Hola! Perfecto, sonó demasiado bien y se los agradecemos. Pues bien, déjenme comentarles. Petit y el resto de las aves y tácticas que han podido apreciar con nosotros y posiblemente escuchar al fondo, todas que serán bajo tu cuidado humano. A pesar de tan protegidas por nosotros, cuentan con depredadores. Su principal depredador bajo tu cuidado humano son los perinos, los gatos. Pues bien, estas aves cuentan con la inteligencia que aprende cualquier sonido, incluyendo el del resto de los animales. Para ello, Petit aprende el ladraco a los perros. Bueno, y entrarán los gatos, así que vamos a escuchar. Y que se escuche ese aplauso para los niños. Y bien, posiblemente en algún momento de su vida se hayan preguntado. ¿Cómo es que los pericos, loros o guacamayas llegan a repetir las palabras o los sonidos? Pues bien, esto se debe a que estas aves cuentan en su vergado con un órgano llamado cirinque. El más ayuda de los de su lengua les permite realizar tal vocalización. Petit ya hizo actos de presencia, ya los conoció. Ahora se puede expresar la manera más educada para los perros. ¡Adiós! 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 Y que se escuche el aplauso para los niños. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Camila, el halcón cara a cara. ¡Gracias! Camila es un halcón cara a cara, el nombre científico Caracara. Como podrán observar, Camila no es una humana volando, sino que también, gracias a sus ángeles patas, es capaz de caminar, correr y hasta saltar con su alimento. Si son observadores, podrán notar que Camila no cuenta con plumaje en su rostro. Esto es debido a que es una ave carruñera. Pero que ese pequeño también nos engañe, ya que Camila es capaz de depurar cadáveres completos. Para lo siguiente, les tenemos una demostración de como Camila, gracias a sus garras y su fuerte pico, es capaz de llegar a lugares más difíciles de este cadáver. Se dice que esta especie era el bravo original, postrada sobre nopal, devorando a una serpiente. Pero parece que le quitaban un grito, ¿verdad? Y ahora sí, les he mirado por Camila, de cruz de Caracas. ¡Fuerzo aplauso para Camila! Ahora verán, Camila es una ave tibia, es decir, la que cuide la tierra del mar de Cortés durante el día. Pero entonces, ustedes se preguntarán, si ella recuerda durante el día, ¿quién la cuida por las noches? Esta carrera fue asignada a un depredador temible y peligroso. Con la capacidad de rotar su cabeza a 270 grados, una visión que obtuvo una fenomenal. Y unas garbas con las que explasen sus presas, cientos y cientos de ellas. Cuenta la leyenda que estas aves son brujas estrazadas. Y si las miras directamente a los ojos, puedes perderte a la vez en un momento. ¿Vamos, caballeros? Si alguien tiene miedo, es muy tarde para correr. Por favor, no distraigan a la estrada y no se muevan. Y vamos a recibir al temible, al imponente, Hércules, el tecolote. El tecolote. El tecolote. El tecolote. El tecolote. El tecolote. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen? ¿Sí se acuerdan como lo escribí? Bueno, bueno, con un poquito de exigación, ¿verdad? Pero es que sí podemos perderos en su mirada. Por el tecolote. ¿Sí o no? Además, sí es un temible y peligroso del predador. Pero para los alrededores. Ya que... Además, ¿ustedes creen que Hércules puede ser una bruja disfrazada? No. Aunque no, ¿verdad? Siempre meten sus deditos en la mala forma que la misma gente le ha dado. Así que ya lo saben, exigores. Si van a ver especies como Hércules cerca de sus casas, no hay que lastimarnos. Están ahí para ayudarnos. No le están haciendo un favor. Y ahora sí, les pidamos a Hércules, el tecolote. El tecolote. El tecolote. El tecolote. Muy bien. Ya vimos que las tierras de Mar de Cortés están bien protegidas tanto en el día, como en los coloridos y vidrios de mares. Porque son muy ruidosas. Porque la gente dice que hablan. Las aves habitan en todos los continentes, en las zonas tropicales. Estamos hablando de quitancios. Loros, pericos, jacatúas, guacamayas. Para lo siguiente, les tenemos un hermoso guacamaya que resalta entre los verdes de los árboles. Una guacamaya azul de la llamada Sandy. Pero ahora la quieren ver, ¿verdad? No la quieren ver. No la quieren ver. Porque nos escuchan fuerte el aplauso para recibir a Sandy. Vean que reciben Sandy. Después, el gobierno acaba. La inglés, es decir, dos litros frente y dos litros atrás, son capaces de llegar hasta lo más alto de los árboles en busca de alimento o un punto alto para prender su vuelo. Además, gracias a su fuerte pico, les presentan una tercera pata, brindándoles un estable equilibrio excepcional. Vamos, Sandy. La última. Y hermosa de Sandy. Un aplauso para Sandy. Lo habían hecho. Pero si no, ¿qué creen? Sandy tiene un avión más. Un avión bajo su pata. Resulta que Sandy es un romántico. El premio, al parecer, ya se enamoró en la guacamaya por aquí y la quiere conquistar con su vale de cortejo. ¿Qué dicen? ¿Quieren ver el vale cortejo de Sandy? ¡Sí! ¿Qué dicen, David? No quieren, ¿verdad? A ver, una oportunidad más, ¿eh? ¿Quieren ver el vale cortejo de Sandy? ¡Sí! Atención, porque Sandy viene a mostrarnos sus pasos al ritmo de moza. Viene a mostrarnos sus pasos con esta hermosa música clásica. Vamos, Sandy. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Abriendo pista para su enamorada. Sacando los pasos previos. Muy bien, Sandy. Estas ahora son capaces de aprender hasta 12 movimientos diferentes. Estamos los valios del cortejo. Así, una última vuelta, Sandy. Y fuerte el aplauso para Sandy. ¡Bien hecho! Un aplauso, Sandy, que tuvo el móvil bajar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Que se resultará el mejor cortejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.